Me estás diciendo esto como si fuera una sorpresa. Te lo dije bastante claro, aquel WrestleMania la primera vez que estarías parado aquí, justamente como estás parado hoy, como un jefe sin una tribu. Te quitaron a Jimmy. Te quitaron a Paul Heyman. Y te quitaron tu collar de chiles. ¿Y aún así dices que no tienes nada más que perder? Ese es lo que crees inocentemente, pero ¿qué pasará cuando Warhead te dé un cero?